Muy buenas a todos por tenés, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy vamos a hablar sobre si Destiny está muerto algo que me han comentado en varias ocasiones a lo largo de estos años desde el lanzamiento de Destiny y que tanto en mis vídeos como en otros probablemente habréis visto alguna que otra vez antes que nada voy a deciros que mi opinión personal no va a irse hacia ningún extremo no diré ni que está muerto ni que está en sus mejores momentos obviamente pero creo que es algo necesario de hablar y analizar en un vídeo ya que es un tema que nos importa a todos y en el que todos tenemos algo que opinar, un tema que suele quedarse en simples comentarios pero hoy vamos a hablar de ello para comenzar en la actualidad es cierto que el contenido es escaso para los veteranos de Destiny que llevamos jugando incluso desde la beta sin embargo no es la primera vez como os dije que comentan que Destiny está muerto y más adelante pues han vuelto a traer contenido es una montaña rosa y es que Destiny como todos los juegos tiene sus momentos de más y menos actividad este sabemos que podría haber sido mejor desde su principio y en su versión original antes de los cambios que hubieron de última hora pero fueron problemas que ahora no pueden hacer más que enseñar, aprender de ellos y esperar un futuro aún más brillante por otra parte están los nuevos montones de guardianes que se unen a Destiny cada día y que a diferencia de los veteranos tienen muchísimo por delante aventuras que hacer, misterios que descubrir, equipamiento que conseguir y muchísimo más con lo que para ellos no está muerto para nada y tienen más ganas que nadie de seguir jugando y también estoy seguro de que muchos de los veteranos también aún tenéis alguna aventura, arma o set de armadura que conseguir sé que el depósito es limitado pero aún así seguro que os queda más por probar de lo que queréis y bueno os animo a ello si es así en cuanto a cuándo terminará esta sequía de contenido dependerá de Bungie y sus próximos noticiarios de los que sabéis que os mantendré informados aún así al menos a mí me esperanzó saber que están preparando algo grande para esta primavera por lo cual están muy emocionados según sus palabras y pronto comenzarán a hacer directos sobre ello los cuales también sabéis que traduciré para vosotros pero eso básicamente significa que pronto comenzará esa típica avalancha de noticias de Bungie que nos suele llegar semanas antes de la lluvia de contenido con lo que es cuestión de esperar y tener esperanzas en que sea lo mejor que ya hemos visto hasta ahora como con todo y lo cierto es que desde mi punto de vista han mejorado mucho las mecánicas y calidad de contenido sí, la dificultad de este ha sido su mayor problema o al menos lo fue para la mayoría ya que hizo que se consumiera más rápido de lo esperado sin embargo el cambio ha sido notable al menos desde mi punto de vista sobre todo con el último evento de la Aurora en diferencia al del año pasado y en diferencia al del año anterior a ese ya ni os cuento ya que en el primer año apenas subieron eventos solo deciros que el festival de las almas perdidas por así decirlo fueron dos consumibles una máscara de calabaza y un efecto al reaparecer y creo que también es importante mencionar el próximo balance de armas que habrá en Destiny las próximas semanas quizá días y es que llevamos creo que más de 150 días sin que haya habido ningún tipo de nerf ni buff y ya sé que para algunos o no es importante o incluso dicen que Bungie no lo hace bien estos saben, quiero decir Bungie estos saben que cada actualización después de cada actualización van a haber unas armas más utilizadas que otras todo el mundo lo sabe siempre hay algo que acaba siendo mejor se podría decir y tratan de hacerlo lo mejor que pueden además de tomar nota de todos los comentarios de la comunidad respecto al tema al menos según sus palabras tratan de hacer cambios para que todos estemos contentos y en mi opinión sin hablar específicamente de ningún arma ni clase ni nada creo que son buenos para la rotación de armas subclases y equipamiento en general para que no nos estanquemos en el mismo set y probemos armas que antes ni queríamos en el depósito para ver que tal funcionan y para hacer que el juego esté más activo que tenga más chispa más ganas de probar cosas nuevas que ese es el motivo del juego conseguir nueva armadura y nuevas armas pero claro si esas armaduras o esas armas no merecen la pena pues ahí es donde se puede estancar el juego y creo que por eso son bueno son necesarias estas actualizaciones de vez en cuando quizá si fuesen más constantes estas actualizaciones habrían más razones para jugar y menos para quejarse quizás de todos modos además de depositar nuestras esperanzas en Bungie las próximas semanas de noticias hay una fecha en especial que ya habréis oído si visteis mis últimos vídeos ya que es una fecha muy importante la hemos estado comentando y es que el 9 de febrero Activision presentará todos sus logros y ganancias de 2016 en el que si siguen la tradición también presentará los grandes proyectos de Destiny para este año lo cual cambiará mucho las cosas hicieron lo mismo en 2015 presentando básicamente lo que iba a salir House of Wolves otro bueno Taken King que iba a salir solo que no dijeron que iba a ser de Taken King simplemente dijeron que iba a ser una expansión de gran contenido el año pasado dijeron lo mismo pues bueno de hecho avisaron de que iban a aplazar Destiny 2 y en lugar de ese pues vino otro otro DLC otra expansión de mayor contenido que lo sustituyó que este fue Rise of Iron como os digo ya se ha confirmado el tan esperado Destiny 2 que fue aplazado el año pasado en la misma conferencia en la misma fecha y quizá algún otro evento importante durante el año o en el peor de los casos que vuelvan a aplazar Destiny 2 y presenten una expansión de mayor contenido que lo sustituya como Rise of Iron el año pasado el 9 de febrero será una fecha importante para Destiny y lo sé esperemos que sea la primera y así debería ser ya que no ha habido cambios hasta ahora en cuanto a lo que prometieron el año pasado así que deberían por fin confirmar Destiny 2 en esa fecha así que haciendo un resumen he mencionado varios puntos de vista en cuanto a como está Destiny actualmente que podemos esperar en las próximas semanas y como os dije en lo personal sé que como en otros momentos durante los años este no es el momento de mayor actividad de Destiny pero sé que también pronto cambiará de nuevo la cosa y de nuevo en lo personal a mi me queda en algún que otro set de armadura que conseguir armas que probar y sigo pasándolo bien con el juego y creo que para las horas que le he puesto a Destiny es mucho decir de un juego ahora como os digo continuaré pasándolo bien hasta que lleguen las buenas noticias y también quería proponeros una cosa creo que ya os lo mencioné en algún vídeo hace tiempo pero que os parecería comenzar Destiny desde cero una vez más con todo el contenido que ha sido lanzado hasta la fecha sobre todo aquellos que utilizasteis el consumible para subir nivel rápido los que habéis iniciado rápidamente a Destiny y no habéis jugado gran parte de la historia y también para los veteranos que ya llevan desde el primer año con los tres personajes creo que estaría bien pasarse toda la historia y grandes momentos del juego de nuevo y esta vez con muchísimo más contenido que ha sido lanzado hasta ahora no lo sé es solo una propuesta ¿vale? en cuanto a qué ocurrirá hasta que lleguen las noticias para empezar no creo que tarden en llegar y como os dije el otro día tengo varios proyectos en mente desde hace tiempo vídeos de lore que tenía pensados y con los que pronto espero poder ponerme a trabajar ya que llevan un ratillo de investigación esos vídeos no son tarea fácil además ya me conocéis no es la primera vez que Destiny se queda algo parado y yo siempre encuentro la forma de currármelo para subiros un vídeo al día y que sea entretenido divertido o informativo sobre Destiny lo cual no es fácil pero lo hemos llevado bien hasta ahora y en cuanto lleguen las noticias cambiará de nuevo la cosa ahora guardianes no me queda nada más que decir que espero que os haya gustado este vídeo y también que ahora es vuestro momento de opinar en los comentarios sobre este tema siempre con educación y respeto ¿qué os parece Destiny ahora? ¿qué creéis que tendrá Bungie preparado para esta primavera por lo cual están muy emocionados? ¿qué creéis que anunciarán el 9 de febrero en la conferencia de Activision? ¿y por qué no? ¿cuál es vuestra clase favorita de entre las tres junto a su subclase? creo que nunca lo había preguntado en ningún vídeo así que por qué no ahí tenéis una serie de preguntas solo podéis escoger una clase y una subclase ¿vale? oh y recordaros también lo de comenzar de nuevo creo que no estaría mal y pesar tener seis personajes entre ambas plataformas creo que yo también quizá lo vuelva a hacer para ponerme nostálgico y pasar toda la historia con todo lo que he aprendido hasta ahora sobre Destiny y ahora sí guardianes espero que os haya gustado el vídeo y sin dejarle like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias